hola a todos bueno pues en esta actividad quiero enseñarles como ustedes pueden crear archivos csv desde god igualmente que como pueden ustedes modificarlo y leerlo ok entonces voy a empezar agregando nodos de interfaz luego voy a agregar un par de nodos de line edit para capturar los datos vamos a ver acá vamos a duplicarlo para tener aquí dos datos ok bueno ahí están luego agregar un botón para enviar los datos vamos a cambiar el tamaño que se me hace un poco más grande y aquí vamos a ayudar a guardar datos guardar datos entonces que vamos a hacer primero ya tenemos lo básico vamos a primero vamos a ver cómo vamos a crear y a guardar los datos entonces vamos a abrir un script vamos aquí la escena abrimos el script le damos por lo general yo coloco aquí vacío vamos a crear entonces lo primero que vamos a hacer es que necesitamos es la ruta en donde va a quedar guardado el archivo la ruta y su nombre entonces vamos a crear una variable con este es taki voy a colocar dentro de la misma carpeta donde estoy trabajando en el proyecto de godad entonces para eso coloque la siguiente dirección es slash y voy a colocar el nombre que quiero para el documento en este caso voy a colocar simplemente documento y es su extensión ok una vez hecho eso vamos a hacer la función para crear y guardar datos en el documento la llamada es que tenemos que hacer para este para esta función primero vamos a crear un objeto de tipo fire la variable en el file y creamos el objeto ok ya esta creado listo entonces ahora para poder crear el archivo tomamos la variable file y le colocamos como punto ok aquí nos va a pedir dos parámetros que es la dirección de dónde está el documento y qué tipo de funcionalidad vamos a hacer dentro de éste si vamos a hacerlo si vamos a leer o lo vamos a escribir entonces lo que vamos a hacer es pasarle la dirección doc y lo que vamos a hacer es escribir vamos a hacerlo así o podemos también si ustedes van aquí la documentación con control y clic ven aquí la documentación de file van abajo métodos enumerados y si ustedes van aquí en este tipo de enumerados modo flags ahí pueden colocar simplemente números que esos números traen estas funciones de leer, escribir, leer y escribir, escribir y leer entonces yo voy a utilizar el de escribir que es el 2 entonces aquí voy a colocar 2 listo una vez ya escrito vamos a colocar nuestro primer dato dentro del documento pero para un ejemplo voy a mostrarles como simplemente esto ya con esto ya pueden crear el documento y aquí vamos a ver file.close ok listo vamos a llamar a la función trade y aquí vamos a llamar a la función escribir listo si hacemos esto le damos aquí play en la escena reproducir la escena no ha pasado nada aquí no se hace nada porque no ha colocado nada cerramos pero si vemos ya nos creó aquí un documento si nosotros vamos al explorador de nuestro computador vemos que ahí está el documento con el nombre que le dimos pero esto está vacío ok listo entonces ya vimos como podemos crear un archivo de tipo ccd desde google ahora lo que vamos a hacer es como vamos a poder escribir en este documento entonces para hacer eso vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable donde van a ir los datos que queremos ingresar entonces y esta variable tiene que ser de tipo array dependiendo de lo que necesite entonces voy a hacer var va a colocar el título los títulos en el documento entonces voy a colocar títulos es igual a un array y voy a colocar aquí el nombre y nuestra cara voy a colocar edad que serán estos dos campos vamos a colocar aquí un label para distinguirlos label entonces aquí voy a colocar nombre y voy a aplicarlo y voy a aplicarlo y aquí voy a colocar listo listo ya queda vamos a leer otra vez el script entonces voy a hacer aquí variables títulos y los títulos bueno va a ser nombre y edad que se supone que al grabarlos van a quedar aquí nombre y edad listo entonces veamos un video vamos a darle en file para poder grabarlos vamos a utilizar el objeto file luego vamos a utilizar el método que se llama stores store que en el piso csv line en el cual les van a pedir dos valores entonces vamos a meter que los datos los artículos el siguiente valor es para delimitar o sea para hacer el salto de línea vamos a dar aquí para darle punto y coma entonces vamos a darle play pero si nosotros vamos y abrimos nuestro documento ya quedó grabado los datos ah ok ahí está ya lo ven ahí que eran registrados los nombres listo entonces ahora qué vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es que queremos los datos que vienen de acá entonces para eso vamos a hacer lo siguiente aquí dentro de la misma función vamos a colocar dos variables que contengan estos dos nodos entonces vamos a colocar vamos a colocar ok nombre es igual y punto 3 vamos a traer su propiedad que es texto y activar edad es igual 2.3 y listo y los vamos a meter dentro de una raya entonces vamos a darle aquí llevar datos por ejemplo datos es igual a nombre igual a una raya y edad y volvemos a llamar al método store aquí cambiamos esto los títulos o los datos pero en este momento entonces al momento de iniciar la escena no los va a tomar porque porque aquí está la función red y cuando comience la escena van a estar vacíos me va a dar algún tipo de error entonces para eso vamos aquí al botón vamos a llamar el evento presente vamos a conectar y aquí en el evento presente cuando presionen este botón vamos a escribir ok damos play ok vamos a hacer un dato entonces vamos a dar guardar datos listo ahí ya guardo los datos pero para comprobarlo vamos a cerrar aquí vamos a volver aquí a la carpeta donde está nuestro proyecto vamos al documento y como ven ya quedó grabado ok entonces ahora qué vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es que en este momento yo quiero que esos datos se puedan ver acá vamos a ver acá en este lado entonces voy a agregar un nodo aquí rich depth label lo vamos a ver acá lo voy a hacer un poco más grande listo y entonces vamos a hacer la función para leer el documento para esto tenemos que hacer lo mismo algo similar a la función de escribir lo primero que tenemos que hacer es el objeto file entonces var file es igual a file .new y esto ya está creado y ahora vamos a hacer es en vez de escribir vamos a leer que como le vemos en la documentación es 1 read en la web entonces aquí vamos a hacer file entonces aquí vamos a hacer file .open la ruta doc y que vamos a hacer vamos a leer listo listo entonces una vez que ya estemos ahí en leer vamos a tomar el contenido que tiene el documento y le vamos a colocar una variable llamado con file .new y lo vamos a colocar como se ha colocado que el archivo no lo convierta en tipo texto cerramos el archivo y retornamos la variable contenido y ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregársela a rich-test-label aquí en variable array vamos a colocar entonces .test es igual a leer guardamos listo, nos notamos un error y como ven, ya lo está leyendo y nos está mostrando los datos tal y como aparecen acá como ustedes pueden ver estos datos se van separando se van separando por punto y coma entonces que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es que si ustedes ven ok, y aquí que pasó no, creo que es porque tengo el documento aquí abierto entonces voy a cerrarlo abrirlo ok, ahí está pero si ustedes ven yo he colocado un dato aquí voy a cortar datos listo ¿qué va a pasar ahora? lo colocó lo colocó pero me aburro el anterior entonces ¿qué podemos hacer aquí? una de las formas que yo encontré para poder solucionar este problema fue el siguiente aquí en leer aquí en leer vamos a hacer lo siguiente vamos a convertir el contenido vamos a modificar el contenido entonces lo primero que vamos a hacer es que el contenido lo vamos a dividir por cada salto de línea por cada salto de línea entonces ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a tomar el contenido vamos a igualar contenido y vamos a utilizar el método split que lo que hace es dividirme los datos del documento por de acuerdo al tipo de dato que yo quiero que se separe por ejemplo puedo separarlo por espacios por comas por punto y coma pero en este caso quiero que sea por salto de línea entonces para hacer eso utilizamos este el siguiente tipo de string backslash que eso significa un salto de línea ok una vez ya tenido el salto de línea lo que necesitamos es pasarlo a un tipo array entonces ¿cómo hacemos eso? volvemos a tener contenido es igual es igual y lo vamos a transformar en un array entonces vamos a contenido y listo ya tenemos contenido pero ¿por qué lo cambio contenido? porque necesito para que ustedes vean lo siguiente porque si yo hago esto rich table ya no me lo ya no va a tener ya no va a tomar contenido porque rich table solo le de string y no le da array entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué lo paso a array? vamos a hacer lo siguiente vamos a verles por qué voy a colocar aquí un print punto leer entonces el leer me va a traer contenido que es este último ok este último ok si lo ven aquí esto me está botando un array pero ¿qué hay aquí extraño? aquí lo extraño es que acá hay uno dos tres cambros o sea cero uno dos y esto está vacío entonces para hacer eso para quitarme este vacío lo que tengo que hacer es lo siguiente es pasarlo a array porque si lo tengo solamente en este si lo tengo aquí en split también me lo va a botar como un tipo array pero no array como este va a ser un pull string array el cual no me va a funcionar el siguiente el siguiente método para borrar el último contenido vacío para borrar el último contenido vacío hacemos lo siguiente vamos contenido es igual a bueno método arrays y entonces que voy a borrar de arrays los campos que estén vacíos listo si lo hiciera solamente con este no me funcionaría este método no lo encuentro pero si lo convierto en una array si puedo utilizar este método entonces veamos como aparece ahora ya ven ahora ya no me trae el campo que viene vacío listo entonces que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es convertir este array en un array bidimensional para que me coloque esto entre corcheas esto entre corcheas y yo pueda volver a reescribirlo en escribir y lo vamos a hacer de la siguiente manera entonces voy a crear una nueva variable que se llame datos y este nueva variable va a ser un array entonces voy a hacer aquí voy a empezar a hacer un ciclo un for y en este ciclo for voy a colocar aquí la variable de datos en contenido y mientras voy a tirar y iterando el for voy a hacer lo siguiente entonces la data el dato que me traiga lo voy a dividir como ustedes ven aquí ustedes pueden ver que esto están separados por punto y coma entonces el dato que me va a traer el primer dato también aquí me trae dato voy a hacer que se divida o sea que me va a traer este primero va a hacer que se divida por punto y coma entonces vamos a utilizar lo mismo que hicimos acá un split entonces dato punto split y lo vamos a separar por punto y coma ok luego lo vamos a convertir en un array porque en array porque como les dije cuando lo dividimos siempre nos va a traer un campo vacío en último entonces para hacer eso tenemos que convertirlo en un array un simple array no en un pool string array que es esto entonces aquí y data y vamos a borrar ese último campo y ahora lo que vamos a hacer es que el dato que ya se ya iteró lo vamos a agregar a esta variable datos a esta array datos entonces como hacemos datos punto apan y agregamos datos listo y ahora nos vamos a retornar contenidos y nos vamos a retornar datos y veamos ahora que nos trae si ven ahora tenemos una array bidimensional ok ya está totalmente dividido entonces ahora que vamos a hacer aún no podemos colocar nuevos nuevos datos porque digamos aquí vamos a colocar que hay y vamos a leerlo otra vez ahí está entonces qué vamos a hacer primero quisiera ver los datos aquí entonces para hacerlo voy a crear una nueva variable aquí tipo texto y voy a meterlo acá para mostrarlo en en el rich deads label entonces esto vamos vamos dicen maletes con valor de nulo Entonces, vamos a ejecutar esto, vamos a ver, que pasa acá, ah, hay que colocar un var, entonces quitamos el var, y bueno, vamos a hacer, testes igual a null, ok, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a borrar esto, voy a borrar texto, y entonces aquí voy a colocar el modo, bridgeNegotable.test, igual contenido, ok, vamos a dar play, y ahí está, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que cuando vayamos a escribir no nos vayan a borrar el dato que ya teníamos, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para hacer eso, vamos aquí al método escribir, y vamos a hacer lo siguiente acá. Entonces, aquí en función nos está volviendo un array, que me trae el error, entonces, voy a colocar aquí un variable que llamé el documento, y voy a asignarle el array que me trae el error, y aquí voy a colocar, aquí donde estamos escribiendo, escribiendo este, voy a colocar una condición y un loop, entonces, ¿qué voy a colocar aquí primero? voy a colocar que si documento es el tamaño del documento, size, es igual a cero, o sea, si no tiene nada, y me coloque el título, o sea, si es cero, me coloque el título, o sea, si no trae nada, pero, de lo contrario, haga la siguiente, haga la siguiente, haga la siguiente, entonces, por, creo que vamos aquí, el iterador, en, documento, size, o, va a mirar campo por campo, el dato que, del array que me traiga, empieza por el cero, el uno, así, sucesivamente, entonces, ¿qué va a hacer? voy a crear un array, aquí igual como esto, voy a crear un array, voy a colocar, que se llame, datos, por ejemplo, igual a documento, y me traiga el, el iterador, cuando el, el ciclo comienza, entonces, aquí comienza por cero, entonces, que me traiga los datos que vienen en el dato cero, luego vuelvo otra vez y trae más, que me traigan el dato, en el campo número uno, me trae esos datos, ok, entonces, se entiende, ¿si? o sea, va iterando dentro del array, y me va trayendo todos los datos y los va acumulando en este, en esta variable, vale, luego de eso, vamos a escribirlos en el documento, entonces, para hacer eso, entonces, copiamos esto, pero aquí lo que vamos a, lo vamos a cambiar, de títulos a datos, ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? en esto, en esta condición, si el documento está vacío, entonces, por favor, que me cree los títulos, y luego, pues, vaya añadiendome, el nuevo dato que le quiero meter acá, en este siguiente, si, si ya tiene datos, si es mayor a, si es diferente a cero, entonces, ¿qué voy a hacer? que me recorra el array que me está botando leer, este, datos, y me los vuelva a sobreescribir en el documento, eso es lo que voy a hacer, entonces, ya está, creo que no me hace falta nada, nada, listo, entonces, vamos a ver que ocurre, vamos a ver play, ok, vamos a ver aquí, vean vos, estoy ganando, 40, voy a mandar datos, ok, veamos, y ahí está, vamos a verificar el documento, y ahí está, vamos a crear un nuevo, un nuevo dato, entonces, vamos a verificar el documento, y ahí está, ok, entonces, ahora, por último, quisiera que, vamos a verificar el documento, y ahí está, ok, entonces, ahora, por último, quisiera que, cuando metiera un nuevo documento, me mostrará, de una vez, aquí en tiempo real, el nuevo, el nuevo dato, entonces, para hacer eso, vamos a hacer que, cada vez que presione el botón, aparte de escribir, me reinicie la escena, es para hacer eso, entonces, getTrim.reloadCurrentEscene, que lo que hace es recargar, esta escena, vamos a probarlo, vamos a guardar, y como ven, ahí está, y aparte de eso, me voy a borrar los datos de aquí, nuevamente, y ahí, los está creando, vamos a ver el documento, y como ven, ahí está, bueno, pues eso es todo, y ahí está, bueno, pues eso es todo, vamos a ver, 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 vamos a